Un total de 6.599 pruebas de COVID-19 han sido aplicadas a través del programa de médico en tu calle. De estas, alrededor del 80% han dado resultados positivos, informó María del Carmen Ortuño Gursa, directora del DIF municipal de Querétaro. Señaló que la prioridad del DIF es atender a las personas en mayor vulnerabilidad, por lo que se continúa realizando atención oportuna a quienes así lo necesiten. En este sentido, manifestó que para ser beneficiado del programa, es necesario llamar a la línea COVID-442-101-5205, responder a las preguntas que les harán los médicos en base a los síntomas y factores de riesgo y que puedan valorar si es candidato a este programa para agendar su cita de médico y realizar la aplicación de la prueba y, con ello, generar la atención oportuna. El DIF municipal tiene como prioridad la atención a las personas en situación de vulnerabilidad y esta pandemia nos ha revelado una vulnerabilidad mayor en el tema de salud, por lo que la señora Araí Domínguez, presidenta de nuestro patronato, nos ha pedido generar acciones de atención prioritaria para favorecer la salud de los queretanos y las queretanas. Al momento, manifestó, suman 28 médicos asignados al programa que, a través de 14 brigadas, acuden a los domicilios a realizar la aplicación de estas pruebas PCR, de las cuales se obtiene el resultado en menos de 48 horas. Destacó que son los propios médicos los que hacen entrega también del oxímetro, si lo consideran necesario, así como la aplicación de pruebas al resto de la familia y, con ello, romper el círculo de contagio. Imágenes de David Feregrino, Viviana Ávila, Noticias RTQ.